semilla eléctrica king 224 activo con el fin de atinar vinculando la atención sello la entrada del florecimiento con el tono eléctrico del servicio me guía el poder de la elegancia en la que es te reconozco valor y respeto martes 2 de enero del 2018 tenemos el día de la semilla eléctrica ox can el king 224 activamos el servicio vinculamos el par de opuestos para mejorar nuestra comunicación expresar realmente lo que sentimos siendo asertivos siendo conscientes la semilla can es el sello solar número 4 es representado por el grano de maíz en la cosmovisión maya alimento sagrado mesoamericano una semilla es consciente de su potencial busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que la limita germinar y florecer la semilla nos invita a romper esas cáscaras que nos limita a ser conscientes de nuestro potencial tomar riesgos el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras aspectado en sombra la semilla busca el mantenerse en una zona de confort de comodidad podemos ser estructurados es por eso que las crisis nos ayudan nos hacen salir de la zona de confort ser espontáneos se nos ha enseñado a buscar seguridad en todo trabajo relaciones salud hogar etcétera parece que vivimos en máxima seguridad en una prisión lo bello de la vida es que es impredecible espontánea no sabemos qué va a pasar si supiéramos que fuera a pasar sería un tanto aburrida verdad ser conscientes de nuestro potencial romper esas estructuras tomar esos riesgos todo riesgo tiene un costo pero también un beneficio aprender poner en la balanza especialmente en este nuevo año gregoriano realmente tomar esos riesgos para que la vida cambie tenemos que cambiar nosotros si seguimos haciendo lo mismo vamos a recibir lo mismo lo que hemos recibido tenemos que cambiar el tono número tres los tres puntos en maya es el tono eléctrico es el tono ox vinculamos el par de opuestos activamos el servicio para alcanzar el propósito que nos marca la una encantada fe el viento y lo hacemos a través de la energía de la semilla vincular el par de opuestos es el tres la trinidad par de opuestos se vinculan activamos el servicio no hay mayor llamado que brindar servicio cuando brindamos nuestros dones cuando brindamos nuestras virtudes al servicio de los demás cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta brindar servicio no hay mayor llamado la mayoría brindamos servicio al ego servicio personal servir a los demás nos guía la estrella el sello solar número ocho la mar la estrella nos invita a brillar como estrellas mantener nuestra paz y armonía entre más oscura la noche la estrella brilla más que nada ni nadie interrumpa nuestra paz y armonía en verdad cuando estamos en paz y armonía ayudamos a la sanación planetaria es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón entrar en discusiones que no llevan a ningún lado la estrella nos recuerda que diferentes maestros nos muestran una parte del rompecabezas pero el camino es personal manejar la mente aspectado en sombra podemos de alguna manera la mente nos maneja verdad estar en el pasado constantemente o en el futuro vivir en la aquí y ahora la estrella también nos recuerda que el tiempo es arte crear cuando estamos creando expresamos nuestra verdadera esencia la mayor obra de arte que podemos crear como arte sanos artes sanas de la vida es nuestra propia transformación es integrar nuestra dualidad expande nuestra conciencia es lo único que nos vamos a llevar de esta encarnación al nivel de conciencia continuamos en el tercer peldaño de la onda encantada de el viento el viento estos 13 días nos invita a prestar atención a nuestras palabras a nuestra comunicación hay muchas maneras de comunicar a menudo el silencio comunica más que las palabras es de sabios aprender a guardar silencio el viento es la expresión también expresarnos realmente la comunicación es expresar realmente una buena comunicación lo que sentimos lo que queremos decir prestar atención a las palabras y ser asertivos parte de la sanación comienza con expresarnos pero a veces nos cuesta expresarnos porque sentimos que vamos a ser juzgados nos preferimos verdad mantenernos como en una línea más más seria de alguna manera reprimiendo emociones prestar atención a la dualidad ese aspecto dual que todos tenemos el par de las sombras no son malas el conflicto se da al no reconocerlas recordar nuestra conexión espiritual la caída que nos han dicho tanto verdad en las religiones simplemente que nos enseñaron nos condicionaron a sentir esta separación sentir que todos estamos separados el uno con el otro y somos uno recordar la espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios si te interesa una lectura de tu carta natal maya visita factormaya.com archivo pdf y video que mejor inversión que tú mismo que tú misma conoce tus retos desafíos propósito y la que es caman y balán al servicio planetario hay un junacú eva maya en mago